¡Ay! ¡Qué linda noche! ¡Wow! Se ha pasado el día volando Y sobre todo porque he estado arreglando mi cuarto Y mi casa para Navidad ¡Está hermosa, preciosa! ¡Me encanta! ¡Ay! Pero antes creo que vamos a ver un poco de televisión Porque hace tiempo que no vemos las noticias navideñas ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Uy! El día de hoy... A ver qué hay por aquí ¡Ay! ¡No hay nada interesante! ¡Ay! ¡Qué aburrido! Creo que, ¿saben qué? Mejor me voy a ir a comer algo Porque tengo mucha, mucha, mucha hambre A ver, vamos a ver qué hay de comer por aquí ¡Ay! ¡Cómo me encanta la comida navideña! Y sobre todo las canchitas ¡Ay! ¡Me están grabando! ¡Uy! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de nuevo al canal de P.K.X.D! ¡Chicos! Un reto de 1500 likes para el próximo video Y la palabra secreta del día de hoy va a ser... ¡Granchita navideña! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno chicos, vamos a ir un ratito a mi cuarto Vamos a investigar qué cosas tenemos para hacer el día de hoy A ver, de momento creo que no tengo nada... A ver, a ver, a ver... Vamos a ver qué hay debajo de mi cama A ver, este es un yo-yo... Un sándwich a medio comer Unos tacos ¿Qué hacen unos tacos debajo de mi cama? ¡Ja, ja! Estoy loco Ay, bueno, me... Oye, me ha dado más hambre Creo que voy a ir a comer un poquito más porque... ¡Tengo mucha hambre! ¡Vamos a la cocina chicos! ¡Vamos a la cocina! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la cocina! A ver... ¡Vamos a la cocina! ¡Ay! Es que el día de hoy me he levantado con mucha, mucha, mucha hambre A ver... ¡Qué rico! ¡Ay! ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué sonó? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Acaba de sonar algo Creo que hay alguien en mi casa chicos Creo que alguien está en mi casa ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien? Oye, ¿en serio sonó algo? ¿Sonó algo? ¿Hola? ¡Hola! Es que creo que... Juraría que escuché un sonido Escuché algo que había sonado Pero... Pero no hay nada ¡Ah! ¡Oye! ¡Ahí está! ¿Tú quién eres? ¿Aló? ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Soy tu fan! ¿Fan? ¿Fan de quién eres? ¡Soy tu fan, Mody! ¡Estoy muy emocionada por verte! ¡Oye! ¿Cómo se trae a mi casa si yo le eche candado? A ver, espérate ¡Ay! ¿Cómo entraste? ¡Si tiene candado! ¡Ay no! ¡Una ladrona! No, no soy una ladrona Soy tu fan Número uno ¡No, no! ¿Cómo has entrado? Eh... ¿Por la ventana? ¿Por la ventana? ¿Eso es posible? ¡Ay no! ¡Qué miedo! Oye, oye ¿Pero por qué te metes aquí? ¡Esta es propiedad privada! ¡Exil! Yo voy a llamar a la policía Yo solo quería verte y hablar contigo ¿De qué? Ah... No sé de tus videos Porque soy muy fan Y me gustan tus videos Y veo todos tus videos Ah, ya Está bien Eh... Creo que ya Ya pusiste tu casa Porque es de noche Y yo ya Me dio sueño Y ya voy a dormir Así que... Ya, pero no te vayas No, no, no Aléjate fea Yo me voy a dormir ya Te puedo acompañar Te puedo acompañar No, no quiero No quiero ¡Policía! ¡Ayuda! ¡Una secuestradora! ¡Una ladrona! ¡Lo que sea! ¡Ay no! Vamos a escondernos chicos Ay, yo creo que me quieren secuestrar ¡Ay! ¡Ay! ¡Shh! ¿A qué escondernos aquí? Creo que aquí nadie nos va a encontrar No te veo No me apoya chicos Se va, se va, se va Creo que sí ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Me voy, me voy! ¡Escape! ¡Escape chicos! ¡No me van a llevar chicos! ¡Ay! ¡Ay vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Ay! ¡Ay me voy a esconder! ¡Me voy a esconder! ¿Dónde me escondo? ¡Aquí! 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 ¡Aquí ya no me voy a encontrar! ¡Aquí no me voy a encontrar! ¡Ay chicos! ¡Tengo piedra! ¡Tengo piedra! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Chaaay! ¡No! ¡No quiero! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¡Hola! ¿Ya estás listo? ¿Listo para qué? ¿Cómo que para qué? ¡Ya va a comenzar la boda! ¿Qué boda? ¡Ay! 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 ¡Me estoy mareando! ¡Ay! ¿Por qué estoy vestido así? ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Qué es esto? ¡Ven Odí! ¡Ya va a comenzar nuestra boda! ¡Qué boda! ¡Aléjate fea loca! ¡No quiero! ¡Sí! ¡Tú mismo lo dijiste! ¡Nos vamos a casar! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Date más cerca! ¡Qué loca bruja! ¡No! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡No de nuevo! ¿En dónde estoy? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Hola? ¡Ay! Bienvenidos a la celebración de este Tú el matrimonio de Fresita y Dulce ¿Qué? ¿George eres tú? Disculpe, disculpe, señor Itodi Pero aquí estamos hasta la hostia De sus mamadas de sus mamadas Así que me hace el favor Y diga acepto ante la Fresita Dulce Que es la señorita más hermosa Pero estoy aquí contra mi voluntad No me puedo parar ¿Por qué no me puedo parar? Silencio Silencio en la corte Que el cura va a hablar Y el primero que hable Primero se casará Pero, pero Si, si, si Casado Estás casado Ahora mismo estás casado Pero, pero no me puedo parar de la silla Sáquenme esa cadena Sáquenme la cadena No, sí puede Señorita Fresita Dulce Señorita Fresita Dulce ¿Tú? Toma usted como esposo En la prisión En la libertad En la enfermedad Y en la mayor enfermedad En la hambruna Y en el exceso de hamburguesas Al señorito Odi José Ramón Francisco Montenegro De la olla Yo me os pongo Ni tú No voy a hablar Sí Acepto No, ayuda 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 Señor Odi Por el poder Que me da el universo De PkXD Usted queda Completamente casado Y parezo No Fresita Dulce Pero, pero Ah, pero Y me voy a quedar Para toda la vida aquí Sí Pero no me puedo mover Y como voy al baño Esa es la idea Ahí usted tiene un bajante Usted solamente levanta El cojincito Y listo A flipar No, tengo que Ay, tengo que salir Ay, espérate, espérate ¿Y esto qué es? Es un botón Ay, se salió la cadena Sí, soy libre No, me atroparán con vida nunca Ay, no, qué miedo Esa gente está loca Ay, vámonos, vámonos Vámonos Me escapé Soy libre Libre soy Libre soy Correré hasta escapar Y que matar No me importa ya Un conchudo viene detrás Sí, tengo penchitas No, no quiero Oh, conchitas ¿Dónde? Sí, sí Ay, no, no Señorito Señorito, Oddy No, no quiero, no quiero No quiero Aléjese usted Este Escuchadme George Español Escuchadme, please Que no quiero Chavalín, chavalesco No Le voy a dar una de su propia medicina Flipendo Ay, no Me callan las nalitas Me callan las nalguitas Corro por sus vidas Aléjate, feo Aléjate Aléjate Le voy a decir a Admin Policía Socorro Chocalita Demon Red Abuelita Quien sea Ay, ay chicos Me logré escapar Me logré escapar Pero gracias por ver este video Dale una manita arriba Comenta la palabra secreta Del día de hoy Para que no me atrapen Estos conchudos chicos Así que Dale like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos Hasta el siguiente video chicos Chau Ay No, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Dónde está caleta? ¿Dónde está caleta? ¿Dónde está caleta? Me está chiendo loco Ay no, eso mamá La mamá portuguesa No Ay, no es una mamá Venga a la novia Venga para acá No, lo quiero ¿Estás listo? ¿Listo para qué? ¿Cómo que?